Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, la convivencia de los 5 millones. Pero antes, hay una chavita de Twitter que me retó. Vamos a ver el video. Hay una chava que se llama Nat Campos y me retó en el Free Stripe Challenge a que hiciera 5 dominadas. 5 dominadas, pues obvio las hago, ¿no? Entonces el día de hoy, le voy a demostrar como sí puedo. 5 dominadas. 1. A veces me mueve. 1, 2, 3. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya va saliendo! ¡Bum! ¡Toma! ¡Tu cara, Nat! ¡Jeje! ¡Woo! ¡Ya la primera! Te reto a que te unas al Free Stripe Challenge, me mandes tu jugada a mi Twitter y nomines a 3 de tus amigos. Utilice el hashtag Free Stripe Challenge y obviamente Tim Luisito. Tienes hasta el 8 de abril para mandarlo porque escogeré a los 3 mejores para que vayamos y echemos la reta juntos. Así que ya lo saben, nominen a sus 3 amigos porque los ganadores vamos a tener una convivencia. ¡Vam! 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 Tío Luisito! ¡Vam! 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 ¿A ustedes les parece que me haya vendido? ¡No! ¿Verdad que no tiene nada de malo? ¡No! ¡Claro! ¡No tiene nada de malo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Hola, bueno, pues vamos a saludar, vamos justamente saliendo. ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Él también me decía, ¿qué pasó, Luisito Kingdom? Ya cuando hablamos del crew. Y ya fue así como, ah, pues sí, Luisito Kingdom. Entonces Fede es el... A ver si no me demanda por... ¿Por qué le voy a dar pues a los nombres? Entonces es padre, es padre al final del día, si te reconocen, es bonito. Erick lo puso así con pósters de hombres fuertes. Y antes de seguir con la convivencia, queremos agradecer a la Concha López porque nos prestó sus instalaciones y espero que les haya gustado. ¿Les están gustando, chavos? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué tal amigos del Yunque? Nos encontramos con los fans de Luisito Rey. ¡Sí! Oye, ¿tú eres fan de Luisito Rey desde cuándo? ¡Sí! ¡Sí! Tranquilo. Su originalidad. Su original. Aléjate, camarógrafo, te quiere robar. Y estamos viendo que les está ofreciendo licor, están tomando en exclusiva, les está ofreciendo alcohol a menores de edad. Perspectiva realidad de este lado, el amor de este lado. Muévanse hacia donde ustedes crean. El primer video en el que salió Yeya. Perspectiva realidad. Amigos, pasen de este lado. Tomen su decisión. Tres. Tenemos un ganador que se acaba de llevar el kit. ¿Cuál fue el primer video que inauguró el Sexy Time? Amigos, si tú te la sabes, ganas tu acceso a la convivencia. Call of Duty. Era en GTA. Tres. ¿Pero eres fan? Sí. ¿Dónde vives? ¿Vives por aquí? Sí, por acá vivo. Ah, pues, pásale. Gracias. Pásale. ¡Philippo! ¡Gracias! ¡Gracias!